Conocer el software Python, su importancia y su aplicación en el área de la bibliotecología fue el objetivo del taller Introducción Práctica a la Ciencia de Datos con Python, Análisis y Visualización. Este taller se realizó durante seis sesiones del 22 de mayo al 26 de junio en la UCR. El bibliotecólogo necesita ahora introducirse en estas nuevas tecnologías disruptivas, ¿cuáles? Análisis de datos, inteligencia artificial, por ejemplo, en el caso de nosotros, indicación automática, todo eso necesitamos empezar a capacitar a los profesionales. Y en el caso, por ejemplo, de la tecnología o el código con Python sirve mucho para el análisis de datos. En esta actividad participaron estudiantes de la carrera de bibliotecología quienes destacaron las ventajas que proporciona este software en el área de la ciencia de la información. Me pareció una experiencia innovadora en el sentido de que conocí que es un software amigable que te permite procesar mucha información. A veces tenemos bases de datos y los softwares simplemente no dan la talla. En esta oportunidad, Payton nos abre un mundo de oportunidades en la cual podemos procesar más información que nos permite eventualmente tomar decisiones en nuestros centros de trabajo. Yo he tenido nada más experiencia en el programa de R, que es muy similar, pero en este caso R es más complicado que Python. Entonces creo que es una muy buena experiencia y aquí la escuela aumenta la participación de los estudiantes a que uno pueda llevar a esos cursos. Este taller forma parte del proyecto de actividades de capacitación de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información con apoyo de la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación. Este proyecto se encarga un poco de lo que es dar capacitación a profesionales en bibliotecología. ¿Qué tipo de capacitaciones? Específicamente cursos. Porque nosotros tratamos de ofertar cursos a lo largo del año. Ofertamos aproximadamente 10 cursos en diferentes áreas. Procesos técnicos, tecnología. Si a usted le interesa conocer más acerca de estos talleres y del proyecto de capacitación, puede escribir al correo ramon.maciz.ucr.ac.cr